Tenemos información de última hora con nuestra compañera Jensi López, ella está en la zona 12 capitalina en donde se realizan allanamientos y se han encontrado motocicletas con reporte de robo. Adelante Jensi. Gracias y buenas tardes a la audiencia. Nos encontramos ubicados en la 27 calle y tercera avenida de la colonia La Reformita, ubicada en la zona 12 capitalina. En estos momentos agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizan un allanamiento en uno de los inmuebles del lugar. Al momento las fuerzas de seguridad han reportado de forma preliminar que se han localizado tres motocicletas con reporte de robo. También se han localizado tres placas de motocicletas que también han sido reportadas como robadas en los últimos días. Es importante dar a conocer que vecinos del lugar indicaron que la cuadra en donde se están llevando a cabo los allanamientos fue cerrada desde el pasado jueves. Situación que fue confirmada por los agentes policiales que se encuentran en el lugar. Sin embargo, ellos indicaron que las diligencias de allanamiento iniciaron hasta este viernes a eso de las 6 de la mañana con 45 minutos. Información preliminar de la Policía Nacional Civil da cuenta que se podría efectuar la captura de una persona. Sin embargo, hasta el momento los allanamientos continúan en desarrollo y los agentes de las fuerzas de seguridad continúan realizando las pesquisas de este caso. Con este reporte regreso a Estudio Central. ¡Gracias!